Acompañado por una sólida banda de soporte con destacados músicos como el guitarrista anglés Phil Palmer y el baterista Thomas Pritchett, Eros Ramazzotti tuvo un regreso triunfal al Festival de Viña 2016. A 18 años de su última presentación en la Quinta Vergara en Viña del Mar, las fanáticas disfrutaron un impecable espectáculo y vibraron con cada una de las canciones del repertorio del italiano que duró casi 90 minutos, la mayoría en español, lo que le valió hacerse acreedor de las gaviotas de plata y oro. Ay, me ha encantado, es que el amor de mi vida, lo amo, lo amo, me ha encantado, está espectacular y su voz no ha cambiado nada, está pero, está rico. El romanticismo de las canciones de Ramazzotti es indiscutible, tanto así que un hombre del público escogió el concierto del italiano para hacer una propuesta de matrimonio. Con información de la Oficina Santiago de Chile, Noticias Xinhua.